También lo han comentado, visitando distintos medios de comunicación, que es un orgullo que los inviten al Festival de Folclore en el Agua, nuestro festival. Este es un grupo de folclore que ha fusionado con instrumentos eléctricos, en donde cada uno de sus integrantes sueña con llevar su música por distintos países y en distintos festivales. Este grupo comenzó por allá en el año 2018, en el mes de febrero, el año pasado grabaron un disco en donde ya está en sus plataformas, en distintas plataformas, y ha sido escuchado por varios países. ¿A quién presentamos? Y que están empezando, Silvia, la gira, como todos los artistas, aquí en Villa del Rosario, en su casa, y que tienen una nutrida agenda para lo que queda este mes de enero, para el mes de febrero, recorriendo distintos escenarios para el lado de las sierras. Pero esta noche es noche y lo vamos a disfrutar aquí nosotros. Noche de tenerlos en la ciudad de Villa del Rosario, y que la verdad pueden visitar a través de todas las redes, de las plataformas musicales. Ahí está su música. Con un fuerte aplauso, a ver, que empiece a sonar ese aplauso, le decimos bienvenidos al escenario mayor de la ciudad de Villa del Rosario, ¡Ama Tierra! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video 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 ¡Sigue! 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 They Jahres! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uno! ¡Sigue! Me han dicho que no hay cantores y que los changos me esperan Yo del llegar me a la noche con palabras del sacaet Muy cierto que los coyuntos, las algarropas opinan, como el dialecto chequeño, mate de cocino y tortilla, una noche clava misterio de amarte toda la vida, guitarra de alma sonora, bendita tierra querida, qué lindo volver a verte, mi chaco tierra querida, lugar que la vida es mi madre, que aquí te dejo mi vida. No los hemos visto, a toda nuestra familia que han venido a apoyarnos, gracias de corazón. Sepan que nuestra banda empezó con una premisa, con un sueño, que es el de vivir de la música, creo que es el que tienen todos los artistas. Sabemos que se puede dar como no, pero lo importante es que lo estamos intentando, lo vamos a intentar, y si no se da, el día que seamos viejitos, vamos a tener la satisfacción de haber dado todo para intentar alcanzarlo. Así que gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro camino, es muy importante, y sepan que cada aplauso de ustedes es una caricia para nuestro corazón. Vamos a seguir ahora, vámonos. Escondido, a ver, escondido, a ver bailarines, quiero ver gente bailando acá en el medio, atrás, allá también. Escóndete, mi amor, escóndete, que viene mi mamá, que viene mi mamá. Escondete detrás de la puerta, o abajo de la cama, o abajo de la cama. Y si te llega a encontrar, seguro que piensas mal, que si le cae, nos queremos y nos cruzaremos para el carnaval. Sí. El tipo ya lo dirá, ya no podrá dudar, ya me lo dice, mis sueños serán o mi dueño, porque quiero más. Sigue mi mamá. Sigue mi mamá. Sigue mi mamá. Solo que el tata no quiera, y amor tendré que esperar. Yo no me voy a esconder ni detrás de la puerta, ni abajo de la cama No mucho que yo te quiero, que sepa tu tata, que sepa tu mamá Esto se hará realidad, ser tu dueño mujer, de tu caricia, de un nocesivoso, las rosas del amanecer Sigue, sigue Mi rancho en la soledad, bajo de un algarrobal, esperando hasta mi dueña paisana risueña de verte llegar Ya me cansé de esperar, ahora te vengo a llevar, subo a mi pierna en la zanja, vamos pa' mi rancho de la garrobal Muchas gracias Muchas gracias Vamos a seguir llegando al final Sí, vamos a seguir llegando al final Agradecidos de todos ustedes por sus aplausos, por su silencio Por hacer tan grande esta fiesta, no me canso de decirlo La verdad estamos orgullosos de poder estar aquí esta noche en el Enrique Manzotti una vez más Compartiendo con todos ustedes esta gran fiesta y este hermoso espacio Y que hayamos tenido la bendición de que nos haya tocado una noche maravillosa en cuanto al clima Así que, mejor no se puede Así es, antes de seguir, queremos agradecer fuerte el aplauso para la gente del sonido De la pantalla también, excelente siempre Luces Sobre todo de la mejor manera Así que muchísimas gracias Y ahora le vamos a presentar el corte de difusión de nuestro disco que salió el año pasado Es una chacarera bien alegre, que tienen que cantar, que tienen que bailar Que se llama La Diablera y todos la conocen, así que Y hay más de uno esta noche acá ¿Hay algún diablo? Seguro ando por ahí ¡Vámonos más! A ver las manitos, Villa, ¡bien arriba! ¡Vámonos más! A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya Diablero, a mí me han llamado en una fiesta norteña Acéptenme este consejo, no dejes solo su prenda Avanzando agazapado, como haciendo carambura El diablo me anda llamando, le roba mi leclora A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos más! Con mí me dicen mandinga, calavera con mi ploma Diablero, de guas de blanco, un pica flor que enamora El diablo no da revancha, las noches tengo elichada Me llevo la flor más linda, la que torito buscaba Un triste y convicto diablo, en búsqueda de mi sombra El perro no va a sentar, le he devuelto la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya Un aplauso para los bailarines Muchas gracias Vamos a llegar al final Nos vamos a despedir haciendo unos enganchaditos Para bailar, para cantar, para hacer palmas, para todo Muchas gracias de nuevo Y nos vemos muy pronto, ¿no? Bueno, pero, para, porque ya no nos queda nada Vamos a explicarle cómo queremos que nos vayamos Así nos vamos bien arriba Esto tiene una consigna No es difícil, es muy fácil Tenemos que cantar Si no cantamos, nos paramos arriba de la silla No, no se van a caer en la silla No, se pueden parar en el lugar Pueden rebolear pañuelos No van a rebolear una jarra Porque no vamos a hacer problema Pero la idea es que se distiendan Hemos pasado tantas cosas en este país Nos merecemos una alegría, ¿no? Nos merecemos festejar Despabilarnos y olvidarnos un poco de todo Así que, esto es para eso Esto tiene ritmo de silla Y de carnavalito ¿O no? ¿Es así o me equivoco? Exactamente, sí, sí, sí Así que, guarda que las vamos a ir llamando Para que nos ayuden a seguir ¡Vamos! 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 Este día sigue Llegando está el carnaval, quebra de Lumi y Cholín. Fiesta de la quebrada, humahuakenia para cantar. Me arquecharán y pongo carnavalito para bailar. Quebrada ño, humahuakenito. Quebrada ño, humahuakenito. Fiesta de la quebrada, humahuakenia para bailar. El quecharán y pongo carnavalito para bailar. Bueno, 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 bueno. Recuerden que les dijimos que están cumpliendo de la mejor manera. Pero ahora queremos escuchar a todo el predio cantando. Hay alrededor de 8.000 personas aquí. O más. A ver, que se escuche bien fuerte esto que dice más o menos. Así. Uno, dos. Un, dos, tres, va. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Olvida el mal que me has hecho. ¡Arriba más fuerte! Te quiero y no me quieres. Te adoro y no me sientes. 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 ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Te quiero y no me sientes. Te adoro y no me sientes. Que apenas siento por ti Crise en mi corazón Que apenas siento por ti Hoy vivo triste Te sentí ¡Todo bien! ¡Arriba, villa! Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Me jano que el día en que me decías Que si no soy niña no juegues con sentimientos ¡Como dice usted! ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho Sic? ¿Cómo has hecho el martas de amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Vamos a presentar a los que hacemos esta banda Ama Tierra de aquí, de Villa del Rosario y voy a pedir un fuerte aplauso En batería, percusión Hernán Loza Fuerte el aplauso A mi derecha En bajo En coros Él es Rodrigo Muñoz Fuerte el aplauso A mi izquierda En guitarra En coros Él es Sebastián Esquivel Fuerte el aplauso En voz y guitarra Al medio Fuerte el aplauso para Diego Álvarez Muchas gracias Nos vamos Nos vamos Pero arriba Sube, sube, sube A ver las manos Uno, dos Un, dos, tres Va ¿Cómo has hecho Esto es Amatierra? ¡Chau! Fuerte, fuerte Que se escuche ese aplauso Amatierra Que se escuche Son nuestros Excelente su actuación Aquí están los chicos Hernán, Sebastián Diego y Rodrigo Reiteramos el aplauso Le pedimos una más A los chicos Una Y así Y así Se despiden De esta segunda noche De nuestro festival nacional De folclore en el agua Adelante chicos Me dio miedo Porque entraron unos hombres Ya está Ya pasó Ya se viene Jorge Se viene Jorge Jorge está ahí Bueno ¡Uh! Bueno Vamos a seguir con esta temática Vamos a irnos bien arriba Esta canción que dice Yo tomo ¿Para qué? Para no enamorarme ¿Hay mucha gente enamorada Acá esta noche? ¿Y los que toman Y no están enamorados? ¿Hay gente que no está enamorada Esta noche? Pero ¿sabes qué? Cuando dijeron los enamorados Yo sentí medio dudoso Por ahí Cuando dijeron Sí, sí, sí Puede ser, ¿eh? Bueno Vamos a tratar De que se convencen ahora Esto dice Más o menos así ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Cuando vení Cuando llegaste Cuando te vas ¿Por qué te fuiste? ¿Quién se cagó? No fui yo ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me mirás? ¿Qué te debo yo? Dejes el salame Llegate, te jamón ¿Cómo dice? Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Y tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te mataste? ¿De qué te reí? No sé por qué lloraste ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés No sé si me engañás No sé si volveré No sé si volverás Está todo bien No está todo mal ¿Cómo dice? ¡Vamos, arriba! Tomo Para no enamorarme ¡Vamos, vamos! Me enamoro Para no tomar Arriba, 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 arriba Y tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Y tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Se acabó Se acabó Chau, chau Muchas gracias por todo Gracias Villa Hasta siempre Los queremos mucho Gracias Muchísimas gracias Amatierra Excelente actuación Gracias chicos Y como sus sueños son Llevar su música A distintos lugares A distintos festivales En todo el país Así será No escuches a los que dicen Que el mundo se arregle solo No dejes todo al destino Hay que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Junta que el sol siempre sale Hasta siempre Altyazı M.K. Gracias.